...acompañándonos, gracias, de corazón. Hacía mucho tiempo que quería salir de Olivos y poder encontrarme con ustedes y poder tener este diálogo que siempre es tan lindo y tan reconfortante para quien ustedes han elegido que presida este país. Gracias de corazón por todo el esfuerzo que en todo este tiempo han hecho, preservando la salud, cuidando a sus mayores, cuidando a sus hijos. Gracias por los que trabajaron y siguieron trabajando en tareas esenciales. Gracias de corazón. Y digo gracias porque a pesar que nos tocó vivir algo que nadie esperaba, no lo esperaba Axel, no lo esperaba yo, no lo esperaba ninguno de los dos intendentes que nos acompañan, ninguno de mis ministros, nadie esperaba que este iba a ser un tiempo de pandemia. Nadie esperaba que un día apareciera, como le gusta decir a Axel o explicar a Axel, un virus imperceptible a los ojos del hombre que fuera capaz de hacer tanto daño, nadie lo esperaba. Y la verdad es que tuvimos que aprender sobre la marcha porque nadie sabía tampoco cuál era la capacidad que tenía ese virus, nadie la sabía. Y entre todos fuimos capaces de ir pasando ese tiempo tan desconocido para todos nosotros. Y lo fuimos superando. Y cuando allá, algunos me recomendaban que la economía no se frene y que deje frenar a la sociedad, que se caigan los que se tengan que caer, que se enferman los que se tengan que enfermar y que mueran los que tengan que morir. Yo preferí, como preferimos todos nosotros, preservar la vida de la gente, la salud de los argentinos, el cuidado de los argentinos y argentinas antes que ganar un peso más en la economía. Y veo los resultados y siento que no nos equivocamos. No nos equivocamos. Cuando miro los resultados de la economía y veo que el salario real de un trabajador cayó, por supuesto que cayó en la pandemia, pero cayó la mitad de lo que cayó el año anterior cuando si pandemia gobernaban como gobernaban, digo no me equivoqué. Era mejor hacer lo que hicimos. Era mejor llevar asistencia a los que lo necesitaban, la tarjeta de alimentar a las madres que tendrían que cuidar a los más chicos, sostener la Asignación Universal por Hijo, llevar el IFE a los que no los cobraban, garantizar el trabajo a los que estaban suspendidos porque la pandemia nos obligaba a suspender el trabajo. No nos equivocamos. Acá estamos de pie, todos, todas, unidos, con más ganas que nunca para poner a la Argentina de una vez y para siempre de pie. Y cuando muchos nos decían que la economía no arrancaba, que la obra pública no se movía, pues miren, esta es una de las 40 nuevas estaciones de trenes que tendremos a lo largo de los gran Buenos Aires. En cada una de ellas hay cámaras de seguridad para cuidar que acá se transite con tranquilidad, que acá se esperen los trenes con tranquilidad aquellos que vienen a subirse a un tren para ir a su lugar de trabajo. Estamos trabajando para que más de 3.000 estaciones de ómnibus tengan botón antipánico, tengan cámaras de seguridad para que nadie que transite la calle tenga miedo de ser asaltado o atacado. Y vamos a poner allí todo nuestro empeño porque la calle es de todos y todos merecemos definitivamente vivirla con tranquilidad. Esta estación de trenes, que es una estación para nosotros simbólica, sabe Federico cuánto quiero apilar. Es un lugar que siempre dijo, lo voy a elegir para cuando pare mi trabajo venir a vivir en un lindo lugar como Pilar. Y esta estación de Pilar, esta estación de Pilar, es el comienzo, les decía yo, de una serie de estaciones que esperamos ir concretando poco a poco para garantizar que el tránsito, que el tráfico de trenes y del transporte público sea cada día mejor para los que lo necesitan, que son ustedes, hombres y mujeres que tienen que salir de sus casas y tienen que ir a trabajar a la ciudad o a otros lados. Y lo que queremos es que lo hagan tranquilas, que viajen con seguridad, que no teman, que sientan que el Estado los está cuidando, que el Estado está preservándolos, de que nadie los ataque y de que ustedes no tengan que sufrir. Por eso también esas paradas de ómnibus de las que antes les hablaba, en cada una cámaras, en cada una botón antipánico, que sepan lo que delinquen, que nos hemos puesto de pie para pararlos y para no dejarlos intranquilizar la vida de los argentinos. Y también, feliz, porque con todas estas obras lo que uno ve es que la economía argentina empezó a moverse. Que más allá de lo que todos dicen, la actividad económica de la Argentina, la actividad industrial de la Argentina, hoy estar por encima de los niveles que la misma actividad industrial registraba en marzo cuando la pandemia empezó. Y todo esto fue posible por la comprensión de todos. De haber declarado a la telefonía celular, a internet, servicio público, de modo tal que ya ninguna empresa disponga de la noche a la mañana aumentar esos servicios sin autorización del Estado. Lo hice porque en gran medida me di cuenta que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, no sé en cuántos otros lugares del país, había 6.000 chicos que no acceden a internet. Y como no tienen internet, no les llegan las clases de sus maestros. Y aquellos que propusieron volver a clases, yo les pregunté, pero eso es poner en riesgo la salud de nuestros chicos. La solución no es arriesgar la solución de nuestros chicos. La solución es que los servicios públicos lleguen a todos. La solución es que todos tengan internet. La solución es que todos tengan telefonía celular accesible en un país donde viven 45 millones de personas y hay más de 60 millones de celulares. Vinimos para poner a la Argentina de pie. Volvimos después de 4 años de los que no quiero hablar, por momentos no quisiera ni acordarme, pero además volvimos para ser mejores. Y estamos siendo mejores con cada una de estas cosas. Yo les pido que no los desalienten, que cuando los inviten a bajar los brazos y les digan que su libertad está en riesgo, sepan que tienen un gobierno que lucha por la dignidad y por la fortaleza de cada uno y cada una de ustedes. Gracias a todos y a todas. Gracias.